Bien, hemos salido con nivel 51 de toda esta odisea, no está mal. Ahora, a hacer fusiones. Parece que deseas ser encerrado. Puedo concederte ese deseo, por lo menos. Que yo sepa no voy a poder hacer todas las fusiones ya, pero voy a poder hacer unas cuantas. Y ahora es cuando ya va a ser bizarro. Pero vamos, el palacio está terminado aquí, a partir de ahora va a ser fusiones. Y fusiones van a ser. Primero registremos en el compendio. Pero quiero hacer por fin el enlace social de las dos chiquillas hasta donde pueda. Lo más importante. Lo primero es registrar. Y luego vamos a tardar un rato. Vamos a tardar un ratico haciendo esto, que lo sepáis. Ya es tarde, pero bueno. Esto ya es lo último. No he terminado, me he salido de más para atrás de lo que quería. Parece que tu rehabilitación... Bla, 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 bla. Vamos a fusionar personas de forma aleatoria, a ver qué sale. Tito, tiro, 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 por nivel. Y vamos a fusionar así a tontas y a locas para dejar huecos, en principio. Puedo hacer nivel 50 a lo máximo. Sarasvati es una opción. ¿Qué sacrificamos? Tú eres de curación mayormente, si no recuerdo mal. A Randa... Y a Anata. Tienes 35 de magia, lo cual es bastante, bastante respetable. Solo tenía 30 de magia esta persona, por eso no quitaba tanto. Eres más de resistencia que otra cosa. Tiene Mediarama y Mepatra va a empezar y aprende a nulificar el sueño. Counter Strike Speed y Defense Master sería una buena opción. Y tal vez Maffreila o Garula, pero... Pierdo Bufu. Me gustaría en estas tres, pero es que entonces no tiene ningún ataque posible para hacer. Y mi única persona que tiene Frey la estoy sacrificando para hacer esta fusión. Me gustaría ponerle estas dos cosas, porque quieras que no, aportan. Así que defensa y ataque para empezar los combates. Así tengo una persona de magia buena nuclear que aparte tiene utilidad. Soy Sarapat y la melodía de tu corazón, bla, 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 me convierto en una máscara. Y eso. Y me aprende que no me duerman y me aprende de caja. Y Matarunda, muchos niveles. Disminuye el ataque de todos los enemigos. Mepatra no está mal, pero ya tengo una persona que tiene Amrita Software, si no recuerdo mal, que es mejor. Pero por otra parte, nunca utilizo las cosas de confundir, así que por si las moscas... Y aprende de Aran. No es la mejor persona del mundo, puede que se sacrifique para formar a otra. ¿Qué tenemos por aquí? Hariti. Lamia con la nueva persona que me da cualquier habilidad que me apetezca. ¡Mira! Puedo sacrificar a Lamia por fin. Increíble, pero cierto. Y es una persona mágica buena con Energy Sower. Que había dicho... No, pero a Enrita Sower creo que tengo alguien. Y aprende a revivir. Son personas un poco más de utilidad que otra cosa. Necesito aprender, sin duda, Makouga. Porque es mi única persona que tiene luz, la que estoy sacrificando. Y aparte, podríamos aprender alguna otra cosa útil, como por ejemplo... Tiene bastante magia. No estaría de más hacerme esta persona como mágica y punto pelota. Tengo ya Zionga. De Zionga puedo pasar. Y Mafreila la tengo en la otra. Marajión, Mabufula. Y con esto y un bizcocho Mapseo también. Nos ponemos cuatro técnicas... Distintas. O cinco incluso, porque Zionga ya lo tengo. Y tiene bastante magia. Lástima que no tengo ningún boost del elemento, pero... Esta es una persona bastante útil. Ay, ¿no tengo nivel de Empress? Bueno, no importa. Buena fusión. No he visto si falla en este juego las fusiones nunca. Soy Ariti. Me convertiré en una máscara de afecto que te... Guardará. Te protegerá como una madre viendo a su... Débil chiquillo. Gracias. Madre persona. Y... Aún puedo creer. Si solo tuviera un nivel más, podría hacer Norn por lo menos. Ah, esta es la que he confundido con Cibeles. Era Norn la persona que hemos estado viendo por aquí en toda la mazmorra todo el rato, creo. Viaco que eres. Buen perro. Uh, sacrifico a... Uh, sacrifico a dos personas... Bastante físicas. Para conseguir una persona que es buena más o menos en todo. Tiene Counter Strike, pero ¿sabes qué? Es que prefiero a Valkyria. Yo creo. Tiene... Es que tiene... Las cosas que tiene Valkyria ahora mismo son buenas, pero puede ser de dar la mayoría de ellas. Y Counter Strike ya lo tienes. Puedo hacerme Valkyria 2.0. Con menos fuerza. Pero al fin y al cabo me dejo huecos de personas. Aprendes bonificación de hielo. Pero eres débil a dos cosas. No es que seas lo mejor del mundo. No te quiero mentir. Horus, por si acaso. Uh, bonito pájaro brillante. El caso es sacrificar a este tipo. No me parece mal. Parece que está sufriendo. Le estamos haciendo un favor, yo creo. Y a esta. Y las estadísticas son casi las mismas. ¿Qué es esta habilidad? Su cucaja automático después de que te pasen el testigo. Muy situacional. No me parece tampoco tan gran cosa. Creo que voy a hacer la otra. Voy a hacer al villaco. Voy a hacer al perro. Míralo al perro. Mira que único es el perro. Es un gato grande en realidad. Pero da igual. Buen gato. Y le voy a poner lo mismo que ella tenía con... Con la otra. Uh, Almighty Boost. ¿Quién tiene esta habilidad? ¿El de las manos locas? No me había dado cuenta. Y podríamos ponerle Deathbound. Que Deathbound me ha gustado. Bastante. Y luego aprende mejora de hielo. Y puede hacer físico y hielo. Adelante. Sacrificamos. Quiero ver al tío de las manos siendo sacrificado. Nada más que porque le estamos haciendo un favor. Lástima sacrificar a Valkyria. No te hemos podido usar tanto como me gustaría. Pero ahora hay un gato barra perro que te sustituirá. Ah, no hemos visto al otro. Me interesaba más ver al otro. Y se murieron todos. Y salió un gato perro. Tigre. Lobo. Soy viaco. Mi... Rugido hace que las bestias se inclinen. Seré tu máscara. Valkyria es mejor que lo yo. Tiene más ataques. Y sé que es mejor ahora mismo. Pero siempre está en el compendio. Y la puedo volver a sacar a cambio de mucho dinero. Pero... Si voy a tener que ser... Que estas personas a la mitad. A lo mejor librarme de ellas también. Para cuando tenga que hacer los enlaces sociales. Pero ahora mismo estoy dejando huecos. Y rellenando más el compendio. Evadir fuego. No te voy a mentir. Es una cosa que no está mal. Y tengo Deathbound. Así que Swift Strike. Tampoco me hace tanta falta. Venga. Es útil la persona. Pero yo creo que... Sí. Creo que era mejor la otra. Aunque tenga menos nivel. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Es por rellenar compendio. Fortuna. Ay, Dios. No me había salido todavía. Tú eres buena para... Viento. Y podría ponerte más elementos. Gracias a sacrificar a Hariti. Que la acabamos de crear. Pero bueno. No me podéis pedir sacrificar a este. No me podéis pedir sacrificar al elefante. Me hace mucha falta. Sé que no tengo combates hasta que llegue el jefe. Pero es que mi elefante es mi elefante. ¿A quién más podemos sacrificar para el mismo resultado? Interesante opción. Esta persona es mejor que esta en todo. Literalmente mejor. Ah, tiene menos resistencia, pero... Y esta puede que aprenda a lo mejor boost de viento. Esta ya ha aprendido todas las habilidades que puedes. Nos podríamos librar de ella. Y esta no la hemos llegado a usar. Y es buena. Pero bueno. Esta es una buena probabilidad. Es una buena fusión que hacer. Y por otra parte, esta, que no me da gran cosa. Y esta, las dos hermanicas estas, que son iguales. Tienes fire boost. Eso es bueno. Pero también lo tienes aquí, ¿verdad? Podríamos hacer una buena persona de fuego barra viento. Hagamos esta fusión. Me ha gustado. Marajión, sin duda. Y boost de fuego también. Y luego para terminar... No tengo a nadie con curas. Sí, tengo a otra persona con curas ahora. La del arpa esa. Pues... Creo que físico no te voy a poner. Te puedo poner... Mabufula también. Nos hacemos aquí un mix de elementos. Y luego seguro que hay algún elemento que no tenga. Creo que no le he puesto a nadie muerte. Es una fallo. Tengo que ponerle muerte a alguien. Y sí o no sé si tiene nadie tampoco. De las nuevas personas que estoy creando. Pero oye. Crear personas es importante. Y tienes también la habilidad esta de pasar el testigo. Que no me parece tampoco muy útil. ¿Quién más? Si hay que hacer más huecos. Podemos crear a otro y nuevo. Que por cierto no hemos tenido durante toda esta mazmorra. Y no he querido decirlo muy alto. Por si influenciaba en algo y nos moríamos. Pero hemos hecho toda la mazmorra anterior. Y no os habéis dado cuenta. Sin ningún... Nicolas Cage. Pero da igual. Ya a toro pasado. No ha ocurrido nada malo. Podemos hacer a Narciso. Que sí, efectivamente tiene pinta de Narciso. Con fortuna recién creada. Y con el... Y con el tigretón. O a Daikini. Oh. No está mal. Tampoco está tan bien. Pero tienes... Alto... Por la habilidad de reflejar físico. Y ninguna debilidad tal cual. Aunque sacrifico a mi perro. Pero mi perro tiene un montón de pijotas. Que te podrían venir bien. No puedes aprender magias realmente. Estamos creando personas para luego descartarlas. Pero es que ya digo. Rellenar compendio. Creo que prefiero sacrificar a mi fortuna para hacerle a la otra persona. No al Narciso. Hacer una persona física más. Y vamos a ponerte... Attack Master, Defense Master, Speed Master. Si es la combinación vencedora. Y luego... Deathbound no hace falta que te lo ponga. Ya tienes muchas cosas físicas por ahí. Tal vez te podría poner Masuku Kaha. Para subir la evasión. Por cuando no tengamos a... Yusuke. Sí. Lástima que pierdo el Fire Boost. Pero bueno. Siempre puedo sacar a otras personas viejas. Estoy desperdiciando la ruta mágica de fusiones que he hecho por allí. Pero ya sé. Siempre está el compendio. Venga, Masuku Kaha. Counter Strike. No me hace falta porque aprende High Counter que es mejor. Es malgastar un hueco. Que yo recuerde High Counter es mejor que Counter Strike, ¿verdad? Es 15 contra 20%. Soy Daikini. Tú que estás ahí. Con la nueva máscara. Déjame que... Déjame... Hacer que el poder de tu corazón arda. Pues vale. Y luego a lo mejor te sacrifico de forma inmediata. Así que no te acostumbres a estar en mi inventario de persona. Todavía puedo hacer a... Narciso. Sacrificando a la nueva. Pero vamos a ver. Vamos a llevarnos bien. Sacrificando a Poder. Que ha estado aquí y no ha hecho nada. Y a... Daikini. Quiero quedarme con alguna persona en algún momento. No quiero sacrificarlas todas. No estamos llegando a ninguna parte. Okini... Eso. Tú eres de Pseo. Y un poquito más de ataque que de magia. Sí, ¿por qué no? No me parece mal. Tienes mejora de sí. Eso es bueno. Tienes boost de sí. Como creo que estoy sacrificando a la otra persona que tengo ahora mismo. La única que tiene Makuhuga. Te lo tengo que poner. Y te puedo poner también... Aumentar defensa no me parece tan útil. Tú eres física. Pero vas a ser mágica también, ¿sabes? Y he decidido que vas a aprender Mabufula y Marajión también. A lo loco. Vas a ser mixta, tú. Y a lo mejor te sacrifico dentro de un minuto. O sea, que a lo mejor todo esto no vale para nada. Soy como me llame. Mi espada, mi arco... Todas esas herramientas forman... Las que formaron esta tierra te darán poder como máscara. Maravilloso. Y esto no se acaba nunca. Todavía no he empezado con el enlace social. La arcana del emperador me sube de nivel. Y aprende mejora de sí y romper sí, que es una tontería. Evadir nuclear me parece mejor que esto. Póntelo. Heatwave no está mal, pero tampoco es un bol de especialca. Te lo cambiaré por esto. Pero daño minúsculo 3 a 5 veces aún hace cosas. Pero es solo un enemigo. Oleada de calor va a ser mejor. Te lo cambiaré cuando subas de nivel, si te acabo utilizando. Que luego al final a lo mejor no. Pero es la mejor que tengo para ataques psíquicos ahora mismo. Por lo demás, Narciso sigue estando aquí. Y quiere que sacrifique a la persona que acabo de crear y ya no me apetece. Esta voy a dejármela. Me la voy a quedar. El power va a estar ahí haciendo el mono un poco, pero bueno. Le podemos sacrificar a nuestros dioses. Que siempre es una opción. Si solo hubiera tenido dos niveles más, podría estar haciéndome otro Nicolas Cage para sustituir al antiguo. ¡Ejecución pública! ¡Power! Se he sacrificado a los dioses. ¡Adelante! A ver qué sale. No sé qué arcana he tenido al final de toda esta historia. Pero ya veremos. Y el resultado es... Dame un Narciso, ¿no? Me ha dado una Nubis. La convertiré en tu máscara y te ayudará a tu maravillosa alma. Gracias. ¿Qué habilidades tienes? Muerte y luz. Y es nivel 37, honestamente. No la tenía que yo recuerde, así que por lo menos es una nueva persona para rellenar el compendio. Pero bueno. Algo es algo. Solo puedo hacer un sacrificio al día. Pero el caso es que tengo huecos ahora. Y ahora es cuando empieza lo que más tiempo vamos a tardar. Que va a ser hacer fusiones para las chiquillas. Vamos a hacer una cosa. Voy a guardar por si acaso antes de liarla. Y esto va a requerir cierta cantidad de tiempo. Así que vamos a hacer una pausa en el live stream de 5 minutos. El live stream va a seguir en marcha en realidad. Y aquí haremos un corte en el vídeo y lo juntamos todas las fusiones juntas. No voy a hacer dos vídeos de fusiones, por amor de Dios. Juntamos las fusiones de hacer hueco con las fusiones de las chiquillas. De su enlace social hasta donde podamos llegar. Todo de una. Pero vamos a hacer un corte aquí en el live stream pequeño. Para ir a orinar o a beber algo que me he quedado sin bebida. Así que voy a coger algo para beber. Y hacemos esto relajaos. Y tardaremos un rato porque hay que mirar qué requisitos piden, etcétera, etcétera. Así que volvemos en un minuto. Ahora nos vemos. Vale. Ahora sí. Estamos listos para comenzar una estrafalaria hora. Hora y media. O puede que dos horas solamente de fusionar personas para hacer el enlace social de las chiquillas. Espero que no, por amor de Dios. Tengo preparado la calculadora de personas. Puede que el chat haya ratos que no lo vea. Pero esto va a ser un poco a veces sin de... Y esto como era. A ver dónde está esta persona. Vamos a tardar un poquito. Pero bueno. Parece que deseas que te encierren. Pues sí estamos para que nos encierren. Pero en algún momento había que hacer su enlace social. Y ¿por qué no hoy a las 12 de la noche? Chiquillas. No por nada. Pero ¿os acordáis hace 6 meses cuando me dijisteis de hacer vuestro enlace social? No os lo toméis a mal. Pero puede que se me haya olvidado cuál tenía que hacer ahora, personas. ¿Qué ocurre, interno? ¿Necesitas ver cómo va tu labor? Sí, porque no sé por dónde íbamos. Estamos buscando un Flouros que tenga Tarukaja. El rango 4. Efectivamente. Lo sabía. Os lo iba a decir. Ah, ¿no tienes esa persona que te hemos pedido? Por favor. Sabes que no te va a pasar nada por intentarlo, ¿verdad? Sí, en eso estamos. ¿Cómo demonios hacía esa persona? Veámosla definitivamente, no mirarlo por internet, a ver qué fusiones puedo hacer para hacer un Flouros con Tarukaja. Podría fusionar a Berith. Con Andras y con Eligor. Y uno de ellos tiene que tener Tarukaja. Fantástico. Necesito 3 huecos ya para empezar. ¿Puedo llegar ya a nivel 10? Creo que puedo llegar a nivel 8. ¿Puede que 9? No estoy seguro. Ya solo hay una forma de comprobarlo. Tengo huecos, eso es bueno. Ahora a ver si tengo a esas personas. Si no, nos vamos a tener que meter en el mágico mundo de calcular a ver cómo puedo llegar hacia donde necesito llegar. Igor, necesito fusionar cosas. Hazme un favor. Primero veamos el compendio. Dime que tengo todas las necesarias. ¿Qué es posible que no? Tengo que buscar a las tres partes de la fusión, que son Berith, Andras y Eligor. Ahora tengo que tener la suerte de haber utilizado alguno de esos tres y que me hayan aprendido Tarukaja. Vale, ahora sí que veamos el compendio. Justine, read here. Necesito a... Tengo casi la mitad del compendio. Si hubiera conseguido llegar a la mitad me hubieran dado un descuento en las invocaciones. Qué lástima. Pero nos vamos a dejar bastantes cuartos. Tenemos 300.000 yenes, que no está nada mal. Y no he vendido las cosas, pero aún así... La mayoría del dinero me lo dan para hacer las misiones de Mementos, que ya están hechas casi todas. Necesitamos que me despisto. Berith. Aquí lo tenemos. Berith, ¿qué habilidades tienes? Definitivamente no tienes Tarukaja, eh. Andras y Eligor. Andras, Tarukaja. Mierda. Te ha faltado un poquito así. Está a punto de subir de nivel. Podemos hacerlo. Ven con papi. Berith. Vamos a tardar un poco más de lo deseado, pero bueno. No ocurre nada. Tengo un plan infalible. Luchar contra el primer tonto enemigo que veamos. Y... Eligor. Que sí que tiene Tarukaja. Ok, no hay problema. No hace falta ir a farmear. Maravilloso. Todo ha salido... Estaba planeadísimo. Sin duda, todo esto. Vamos. No lo dudéis. Floros, ahora se me va a olvidar ponerle Tarukaja como si lo viera. Es Tarukaja, ¿verdad? No me estoy equivocando de ataque. No. Tarukaja. Ven conmigo. Y además te podemos poner... Cosas que no tenga por lo general. Rebelión. Y no sé si tengo muerte por ahí. Porque luego te fusionaré con alguien. Y... Son un poco mierdas el resto de ataques. ¡Estudiante agudo! ¡Adelante! Ah, es verdad. Puedo sacrificar personas para que suban de nivel. Eso es cierto. Y mientras vemos cómo hacemos una fusión triple, que no es normal que las hagamos. Ojalá no solamente le pusieran la capucha al primero y pudiéramos ver los tres tontos que van a morir. Pero bueno, sí. Efectivamente. Murieron todos. Y me salió un perro... Robot... Lo que quiera ser eso. Soy Floros. Parece una mezcla entre robot y una forja. Medieval. Parece como una chimenea o algo. Lo que tiene por los... Lo convertiría en una fiera máscara tuya y etcétera, etcétera. Así que... Entrégame a las chiquillas. Lo bueno de las fusiones de las chiquillas es que me dejan hacer nuevas fusiones múltiples. Y el arcana del demonio sube niveles. Maravilloso. Evadir físico. Pupilo guay. ¿Qué hace esto? Más probabilidad de hacer críticos. Prefiero yo hacer los críticos que no que no me los hagan a mí. Asalto. No está mal. Mejor que esto es. Y tenía otra habilidad. Más adelante. Ah. ¿Cuál es? He mandado un trofeo. Eso es bueno. Hablo con vosotros enseguida. Quiero ver cuál es la habilidad que puede aprender. Recuperar el 5% del HP máximo y 10 DSP cada turno durante una emboscada. Las emboscadas son bastante comunes. Esta habilidad no te creas que es mala. Si la pudiera tener. Bueno chiquillas, tengo lo que me habéis pedido. ¿Qué ocurre interno? Tienes que mirar cómo te va esta presencia. Ya veo, como te pedimos. ¿Has traído a Floros con la habilidad Tarukaja? A que sí, a que no te lo creías ya a estas alturas que te iba a traer a Floros. A estas alturas, en noviembre. Muy bien. Tu cometido se ha realizado. El interno ha crecido bastante desde que lo conocemos. Que es como si hubiera pasado ya casi un año aquí haciendo el tonto. Todavía no hemos pegado el estirón. Estamos en ello. Todavía estamos creciendo. Cierto, por lo menos tenemos que admitir eso. Las personas están empezando a convertirse en bastante fuertes también, ya digo. Vengo mucho después de cuando tenía que haber venido a hacer a esta persona. ¿Es crear personas realmente rehabilitación? ¿Por qué dices eso? Es solo un pensamiento que he tenido. ¿El interno realmente se ha rehabilitado si le ayudamos a cultivar el poder de dentro suyo? Hombre, pensando que las personas son la personalidad de cada uno, imagino que sí. Contente, Justine. Este es el trabajo que nuestro maestro nos ha ordenado hacer. O vas a intentar desobedecer sus órdenes. No es lo que quería decir. No te preocupes demasiado solamente por un triste prisionero. Todo lo que tenemos que hacer es... Conseguir lo máximo de esta cosa de la carta... Del comodín. Y... Hacer que trabaje duro en sus tareas. Sí, o este ritmo. No habéis sido muy estrictas para que haga esto, por lo menos. La... Wild Card, la tarjeta salvaje. ¿Qué otra forma de decirlo podría ser? Que... Como DIN, en cierta forma. Que vale para todo. ¿Qué ocurre ahora? Cuanto más considero esta lista, más extraña me parece. Hombre, no está mal. Yo la tengo delante por eso. Su... Escritor tiene que haber sabido... Que el que va... A completar... Estas tareas tiene el poder de la tarjeta... En blanco, la... Sí. El comodín. Para mí es el comodín. No tienes que tomar el pelo. ¿Cómo iba a saberlo a alguien? Todo el mundo, desde el Persona 3. Tenemos arcanas así. Tenemos la arcana esta, cero. De hecho, en el Persona 1 y 2, que nunca ocurrieron... Todo el mundo podía utilizar cualquier persona. Esto es una limitación que me habéis puesto ahora. No sé muy bien por qué. Lo de no poder que todo el mundo cambiara de persona y eso. Pero vosotros sabréis. Quiero decir, ni siquiera nuestro maestro sabía que el interno iba a tener la... Cosa de la tarjeta esta... Antes de que conocerle... De la carta misteriosa. ¿Estáis confundidas? Quiero mi recompensa. Puntos suspensivos. Todos sabíamos que íbamos a tener la tarjeta esta, la wildcard. Lo sabía todo el mundo. El de las narices, no me hagáis que pensar que no, porque seguro que lo sabe también. Lo sabíamos todos, no le sorprende nadie. Quiero mi bocadillo. ¿Dónde está? Quiero mi recompensa. ¿Qué demonios? Vamos a hacer bordes. Cállate, dijimos que tendrías que hacer dos tareas antes del siguiente. No me acuerdo, han pasado meses. Dúdame algo. De todas formas... Esto... Todo esto se resolverá si te das prisa y terminas tu rehabilitación. Ya, estamos en ello. Dame un poquito de tiempo. Justín, dale su suficiente tarea para que pueda dejar de respondernos. Muy bien. Parece que esta vez... Va a ser serio. Es hora de que nos pongamos serias, perdón. Siento que el vínculo ha mejorado y eso, pero no me dan recompensa, así que me da un poco igual... Nivel 4. Ojo, cuidado. Solo había hecho tres cosas para ellas hasta estas alturas. Como mencioné previamente, aquí está la segunda tarea que tienes que completar antes de recibir la recompensa, y es... Te lo digo yo ya. Ame no Uzume con evadir psíquico. Tienes que cultivar a Ame no Uzume con esquivar psíquico dentro tuyo. Estoy en ello. Solo tendrás que hablar con nosotros una vez que lo tengas. Seremos capaces de distinguirlo. Ve a sudar un rato interno. Vale. Requisitos. Kinky, que aprende a evadir psíquico al nivel 27, espero haberlo utilizado, con su Iki. Espero haber usado a Kinky, me suena. Perdón. Tú, compendio. Digo, narices. No era aquí donde quería entrar. Quería entrar aquí. Tienen que tener nivel 20 y pico. Kinky, por aquí, dime que te he usado. No te usé. Problema. Y su Iki. ¿No conseguía su Iki? Conseguía Fuki. ¿No usé a ninguno de vosotros tres? ¿Dónde está su Iki? Sin Kyoji sí que lo usé, ese sí me acuerdo. ¿Su Iki será el más bajo de los tres? Puede que no lo tenga, es muy probable que no lo tenga. Así que tenemos un doble problema. Pero no ocurre nada. Necesitamos a Fu... Ki no, perdón. A Kinky y a Su Iki. Su Iki es de la luna. Déjame ver. No lo tengo, es nivel 24. Este es el que me falta. Lástima. Va a haber que hacer fusiones para llegar a donde tenemos que llegar. Así que vamos a ello. Primero necesito a Su Iki. Y a lo mejor voy a tener que fusionar a otro Kinky para que tenga esa habilidad ya de hecho, esquivar psíquico. Si me cabe esa posibilidad. Veamos. Primero necesito ver si hay alguna forma que el resultado de la fusión suba el nivel de Kinky. O sea que tengo que hacer a Kinky primero. Porque necesito ese esquivar. El muy Kinky este. Podría hacer a Sinki y Oji con Regente. Y esos dos los tengo. Y tienen nivel, o sea que... Creo que va a subir ese nivel. ¿De qué arcana es? Tengo casi todas las arcanas. Desde el carro este sube sin duda. Está a 10. Vale, ya está. Crisis superada. Vamos a tener que gastar 50.000 de dinero creo que en todo esto. Pero bueno. Sinki y Oji. ¿Dónde estás? Tienes más nivel del normal que deberías tener. Así que estarás más arriba. ¿Verdad? ¿Dónde te he metido? Arcana del carro. Tardamos menos. 31. La madre de Dios. Sí que te he usado, sí. Supuestamente tienes que tener nivel 21. Es que tú eras mi primera persona que evitabas. Físico. Te usé muchísimo. Lástima que no tengas a esquivar psíquico. 11.000 yenes. Esto se me está saliendo del presupuesto. Nada más que por eso. Pero bueno. Adelante. Entonces acepte esta persona. Y el regente. Que creo que es una de las personas especiales. ¿No? O sea que emperador... No estoy por arcana. Ya digo que vamos a tardar un rato en esto. Pero hay que hacer fusiones. Son importantes. No sé por qué he llegado a bajar hasta abajo del todo. No conseguí al regente. El regente es la primera persona de todas las que podía haber capturado, yo creo, de las brillantes. Pero nunca lo conseguí. Da igual. Se puede utilizar la piedra de la cosa esta también. No importa. No importa. Improvisación. No me aclaro. Por nivel tardamos menos. Aquí estás. Fortalece a King King Galera. No hace falta porque tardo tiempo. No hace falta. Esto está hecho. Ya veréis. Se hace ahora... Eh... Fusión. Y fusionamos a esto. Con esto otro. Y efectivamente tengo demasiado nivel. Sin que Uji tiene demasiado nivel para hacer a King King. Eso es definitivamente un problema. Da igual. A la piedra esa la necesito para la otra fusión. No pasa nada. Un poco sí que pasa. Pero no pasa nada. Lástima de haber utilizado tanto a ese. Pero es que las personas que resisten a físico son muy valiosas. Las acabo usando mucho. Tiene demasiado nivel. Entonces ya la fusión me da otra distinta por el nivel. Porque va por arcana y nivel, yo creo. El resultado de las fusiones. No pasa nada. Esto está controlado. Puedo sacar a... Lennan, como se quiera llamar. Aquí estás. Nivel 21. Tiene que tener nivel 29. O sea que está dentro del rango, yo creo, razonable. Pero nos estamos gastando más dinero que un tonto. Con Fuki. El cual tengo porque he visto antes. Nivel 23. Está en su nivel. No lo he usado nunca. Ahora sí que puedo hacer fusiones. Menos mal. Después de gastar más ranuras de las que me gustaría. Kinky, por fin. Bienvenido al equipo. Y va a aprender a evadir psíquico. Menuda... Y Marine Karim. Porque todo el mundo puede aprovecharse de un poco de Marine Karim. Y sí, ¿por qué no? Estas cosas. Lo importante es Marine Karim. Le hace falta mucho Marine Karim siempre. La mejor técnica del mundo. ¿Dónde va a parar? Tú pensabas que te tenía cabeza de mono. Pues como tenía otro mono, te confundí con él. Así que ven conmigo. Y ahora tengo que fusionar a la cabeza de nabo ese. Con otra piedra. Para hacer la otra fusión que me falta. Y fusionarlos a todos juntitos. Y ponértelo de esquivar psíquico. Menudas cosas raras me piden. Sí, ¿por qué no? Vale. Necesito dos personas más que sacar. Está hecho. Vale. Dejarme asegurarme de que no la esté fastidiando con las fusiones de nuevo. Suiki de la luna. Quedamos que la piedra más Nue. Y para Nue. Necesitaba. El colgante de la reina. Y Omoraki. Vale. Lo tengo. Sigamos sacando personas a lo loco. A dejarnos todos los cuartos posibles. Onmokari. Nivel 12. Aquí estás. Tú conmigo. Y el colgante de la reina. ¿Estás aquí? Bien. Y ahora. A fusionar y ya está hecho. Por lo menos el siguiente nivel. Perdón. Me he pasado. Dejarme un momentito hablar otra vez con el narices. Tú y tú me hacéis un Suiki. Pensaba que me iban a hacer a Nue directamente. O sea, que me iban a hacer a Nue. Pero si me hacéis a Suiki directamente no me voy a quejar. No veo por qué no. No hay ninguna desventaja por hacer esto. Y quiero ponerle cosas que no voy a usar nunca. Porque en realidad esta persona tampoco creo que la vaya a utilizar mucho. Revivir. Y su cucaja. Y... Esto. No veo por qué no. No sé por qué no me sale el mismo resultado que se suponía que tenía que salir. Soy Suiki. Bla, 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 bla. No me vas a usar nunca. Pues claro que no te voy a usar nunca. Qué bien lo sabes. Y la arcana me sube cosas. No entiendo por qué no me han dado a Nue como pensaba que me iba a dar. Eh, Mabufu la vez mejor que Mabufu. Cámbialo. Vale. Y ahora fusionamos a Kinki y a Suiki. Pensaba que hubiera tenido que utilizar a Nue con la piedra esta. Pero como tengo más nivel por algún motivo no ha ocurrido lo que tenía que ocurrir. Ame no Uzume es lo que me pedían, ¿verdad? Sí. Gracias a Dios. Y me vas a aprender a esquivar cosas de esquivar. Y por lo demás, si quieres... Eh, qué demonios. Te he perdido al río Marín Karín. Con alguna técnica interesante por aquí. Revivir ahora mismo creo que no tengo. No sería mala idea. Sí, por qué no. Te vamos a poner revivir y te vamos a poner tetra break. Vale. Nivel 5. No está mal. Por lo menos parece que avanzamos un poco. El siguiente sí que mola. Soy Ame no Uzume. Haz la misión, por favor. Ya, que esto es tontería. Que a estas alturas estás desperdiciando huecos de personas. Maravilloso. Y aprende más cosas que me dan igual. Gracia divina. ¿Qué hace gracia divina? Automáticamente aumenta las curaciones. Que le den a esto. Pero Marín Karín se queda. Solo porque sí. Y mejorar la parálisis. Si tienes un macío del palo. Nah, déjalo. No te preocupes por eso. Vale. Ame no Uzume conseguida. Siguiente nivel. Voy a ir guardando de vez en cuando. No vaya a ser que la fastidie monumentalmente. Así que entrego esta misión. Recibo la siguiente y guardo. Tienes a Ame no Uzume con esquivar psíquico. No está mal. Ahí ya tienes hecha otra. ¿Sabes? Nunca pensé que continuarías con esto. Aunque no fuera obligatorio. Ya lo sé. Yo tampoco. Pero mira. Hoy ya por fin le tocaba. Ya era hora también. Eres bastante interesante. Interno. Debo decir. Como Carolina había notado antes. Esta lista está bastante bien pensada. Hombre. Ha sido un poco coñazo esta última persona. No te quiero mentir. Las tareas están designadas para empujarte a conseguir tus metas. Mientras también miden tu auténtica fuerza. Supongo... Hey, interno. ¿Cuáles son tus...? ¿Qué es lo que piensas sobre estas tareas? El primer live stream fue el día que salió el juego. Creo que no. Creo que tardó un poco en hacer el primer live stream. Porque lo jugué yo de antemano. A lo mejor no lo terminé de antemano. Puede que empezara relativamente pronto. Ya no me acuerdo. Eso fue hace tanto tiempo. ¿Qué es lo que piensas hacer las tareas? Son bastante duras. Son perfectas. Me aburren. No se te ocurra que te ponen algo peor. No recuerdo cuando fue el primer live stream de Persona 5. Imagino que fue una semana después, por lo menos. Para darme tiempo a jugarlo yo por mi cuenta antes. Aunque sea un fragmento del juego. Son muy duras. Ponérmelas más fácil. Una respuesta sí son la prueba de que tiene la dificultad adecuada. Lo que tú digas. Si al final le hubiera dicho lo que hubiera dicho. Tú hubieras intentado autoconvencer de tú lo que ya pensabas. Muy bien. Deberíamos darle la siguiente. Vamos a ver. Oye. ¿Dónde está mi recompensa? ¿Ah? ¿Qué de...? Parece que ya he visto esta lista. La escritura de esta lista antes. La caligrafía. Vamos. La letra. ¿Hablas de la caligrafía? Sí, medita sea. No me puedo... No lo puedo recordar. ¿La reconoce Justine? Elogiarle después de completar el siguiente desafío. Aunque no le... Aunque no le... No os paséis. No le tratéis demasiado bien. Hacedlo como practicasteis. Y con una... Con mirada penetrante. Y las caderas inclinadas. Espera. Eso no. Esas son mis notas. No. Quiero decir... Parece que has estado esperando... A que vengas a visitar el interno. Eso no importa. Hablo sobre la escritura. La caligrafía. De las tareas en sí mismas. Deja de... Fastidiarme. Ahora que lo mencionas. Siento como si hubiera visto esta caligrafía en algún sitio antes. ¿Puedo verla? Oye, ¿dónde está mi recompensa? ¿Puedo tener mi recompensa ya? ¿O puntos suspensivos? No. ¿Habéis visto la caligrafía del viejo? A lo mejor es el de las narices el que lo está escribiendo todo el rato. No, empezamos en abril. El juego que empieza en abril. Tiene sentido. ¿Puedo ver la cosa de ver? Mantente lejos de los asuntos de los demás. ¿Interno? No un mes, pijo. Que está feo. Pero se honesta, siento... Tengo una sensación de déjà vu. Déjà vi. Porque es una palabra francesa. No sé cómo se pronuncia realmente. Pero eso de que revives algo que ya has... Como que crees que has revivido algo pasado ya. La sensación esta que... Que tengo cuando la leo es realmente desconcertante. O más bien inquietante. ¿Quién hizo esta lista y por qué? ¿A qué te refieres? La meta es bastante obvia. Es para entrenar al interno. Pero más allá de eso. ¿Cuál es exactamente el propósito de entrenarle? Pues enlaces sociales. Yo que sé. Nunca me lo he planteado. ¿Rehabilitación? Pero eso es... Meramente la orden de nuestro maestro. ¿Alguien... ¿Alguna otra persona escribió esta lista correcto? No sé. Vosotras sabréis. A mí no me preguntéis. Soy el nuevo. Soy el que viene a sentarse en el suelo con la camisa manchá. Vamos simplemente a asumir que hay algún propósito que no sabemos. Si estamos en lo cierto en nuestras teorías, los propósitos se volverán claros una vez que termine toda la lista, ¿verdad? Pues hoy creo que no va a ser. Os vais a tener que quedar con la duda. No tengo suficiente nivel, me temo. Supongo que tienes... Que tienes razón. Oír algo lógico de tu parte es como... Una corriente de agua fría en el calor del desierto... Del verano, perdón. No tenías por qué decir eso. Ahora vamos a continuar. Vamos a recompensarte por completar la tarea. Ahora te damos acceso al... Guillotine Booster, al... Turbo, al acelerón de la guillotina. La mejora de la guillotina, vamos. Piensa en esto como una forma de incrementar el número de personas que puedes hacer en la guillotina de grupo. ¿Perdona? Ahora hace alguna fusión super fuerte utilizando 5 o 6 personas. Vale, que me vais a desbloquear las fusiones de 5 y de 6. Haberlo dicho antes. Debería ser capaz de resolverlo con algo de esfuerzo interno. Quiero decir, ha llegado hasta aquí, ¿verdad? Ahora la guillotina es roja y corre más. Tiene un botón de turno. Le han puesto nitro. Confiamos en que la utilices de forma sabia. Siento que mi vínculo ha mejorado y me han dado, ya digo, la guillotina turbo especial. Maravilloso. Más fusiones machetas que nunca jamás podré hacer porque me piden una cantidad de personas que te pueden morir. Ahora permíteme que te dé tu siguiente tarea. Por favor, date cuenta de que el siguiente privilegio que te demos será bastante poderoso. Por tanto, requiere que completes 3 tareas antes de poderlo recibir. No sé si voy a llegar. Espero que sí. Muy bien, aquí está la tarea número 1. Dímela. Ah, bueno, ya sé cuál es, pero voy a guardar antes de nada. Tu siguiente tarea es hacer a Neko Shogun, que ya iba siendo hora. Neko Shogun mola. Con la habilidad de caja. Espero que la pueda aprender fácil. Anzu me suena que lo utilicé. Vale. Solo tienes que hablar con nosotros una vez que la obtengas. Éramos capaces de verlo, de distinguirlo. No nos falles y esas cosas. Pero antes, vámonos... A guardar por si las moscas. Y me tendré que deshacerte alguna persona más. Tendré que hacer ya fusiones así a tontas y a locas. Luego sacaré las personas guays del compendio. Veamos que no la fastidiemos con alguna fusión mal hecha. Neko Shogun necesitamos tres... Es una de las fusiones especiales. Creo que solo son tres personas o son cuatro. Son solo tres esta vez. Solía ser de cuatro, me suena. Perdón. Me estaban diciendo que me están dando más descuento. Creo que he completado el 50% del compendio al hacer estas dos últimas fusiones. Te vamos a dar un descuento todavía más... Para sacar gente del registro. ¿Qué piensas? Está feliz estupendísimo, porque me cuesta menos. Si llanas más todavía el registro de internos... Con más nombres... Nuestro maestro puede que te dé más privilegios. Trabaja duro en tu rehabilitación y eso. Fantástico. Me hacía falta. ¿Por qué tengo que sacar más? ¿Qué necesitamos para la siguiente? Necesitamos a... Anzu, Kodama y Asudama. Y una de ellas no me suena... No sé si la tengo. Veamos. Anzu es de la arcana del Hierofant este. Anzu, nivel 28. Suele salir con... Aprende de caja, nivel 28. Mira que bien. No hice que la aprendieras. Ups. Qué desliz. Te utilicé en algún momento. Pero hice que no aprendieras... De caja. Así que hay que fusionarte. Anzu. Fénix y regente. Pero regente no tengo. Fénix con la piedra esta. Que la piedra creo que la sigo teniendo en el inventario, ¿verdad? Solo tengo que sacar a Fénix. No tienes ninguna carta. Puede ser, pero vete todas a ver. Fénix, nivel 25. Y suele salir con nivel 22. Mucho nivel. Espero que la fusión funcione. Piedra y Fénix. Fusionarme al unicornio. No, hombre, no. Quiero a Anzu. Va a haber que buscar una alternativa. Si fusiono a Izanagi con Jikou Kuten. Supone que debería salirme también. Compendio, bonito. Por favor. No sé por qué las fusiones con la piedra me están subiendo más nivel del que me hace falta. Izanagi. Ya me cuesta dinero sacarlo, mira. Porque ya lo usé. Con... Jikou Kuten. Que a lo mejor tenía que haber comprobado antes de nada si lo puedo sacar o no. Sí está. Gracias a Dios. Nivel 27 en lugar de 25. Pero solamente son dos niveles de más. ¡Anzu! Gracias a Dios, así te estaba buscando por ahí. Necesito que subas de nivel, ¿eh? Vas a llegar al 27 mínimo. Espero que al 28 también. Quieres... Yo que sé. Magaru y... Esto. Y defensa. Y... Mabufu, tal vez. Te he puesto Magaru para que si ya tienes Garula. No me hagas caso. Coja y Sio. Arreglado. Y me tiene que aprender la habilidad de nivel 28. Buen pollo tigre, león. Ahora aprendeme habilidades, por favor. Si no, tenemos un problema grande. De caja, a ti te estaba buscando. En lugar de esto. ¿Por qué conserva el Windbreak en la otra fusión que hice eventualmente de Anzu? ¿Quién me manda? Vale, ahora sí. Y ahora con Anzu y otras dos personas, lo cual me mete en un problema. No tengo huecos. Tengo que fusionar la piedra esta con alguien. White Rider no lo tengo. Y sin Kyoji ya no me vale para nada. Porque de hecho lo saqué y no lo pude fusionar por algún motivo. Así que, mira. Un falso Nicolás Cage. Ahora tengo dos huecos. Maravilloso. Necesito fusionar. ¿Por dónde íbamos? Para poder hacer ya ahora sí Anzu. Con la habilidad que necesita. Con Kodama y Sudama. Ahora el problema es, ¿tengo Kodama y Sudama? Porque tengo muchos huecos en el compendio. Kodama y Sudama deberían tener nivel... No me lo pone. Hermitaño y Estrella de las Arcanas. Estrella. Kodama. Kodama la tengo. Este es el moñigote este de papel. Sí, míralo. Y Sudama... Este lado... Del ermitaño. Uf, perdón. Sudama, tengo a las dos. Qué suerte. Que es... Lo que quiera ser esto. Es como el muñeco de papel, pero menos todavía. Fantástico. A ver qué fusión me sale con un pájaro león y dos bichos de papel. Y dos moñigotes de los santos inocentes. Ah, bueno, sí. Perdón, es fusión avanzada. Neko Shogun, porque tiene todo el sentido del mundo. Que esto me salga un gatete. Un gatico Shogun Samurai. Con... Mira, tengo seis de arcana. No está mal. Y ahora gatico, necesitas aprender... De caja. Que no se me olvide que no será la primera ni la última vez. Maravilloso. Y luego, ¿qué quieres aprender? Podemos aprender. Qué lástima que no aprenda la habilidad esta de oscuridad que tenía. Bueno. Ah, no. Esa fue para otra fusión. O un bicho de esos del Monster Hunter. Sí, pero vamos. Es un gato o Samurai medieval. Shogun. Que además es de los que mandan. No tengo grandes habilidades. Toma un Garula y puede que... ¿Sabes qué? ¿Por qué no? El Puijí te pega. ¿Y qué estadísticas tienes? Porque me gusta el gatete. Dios, qué malas. Pero malas, malas. Pero mucho, además. Toma el Puijí. No se me ocurre otra cosa que darte. Pero sí. Toma un Garula. El puñetazo este de mentira. De caja. Que no se me olvide. Y... Venga, rebelión. No lo voy a usar. Así que... Pero es un gatete. Y el gatete siempre es bueno. Mira el gatito. Mira el gatito. Oye. Soy Neko Shogun. Tu futuro brilla. Como un diamante. Soy tu máscara ahora. Te voy a usar cero y nada más. Te fusionaré en cuanto pueda. Las cosas como son. Gatico Shogun ha aprendido movidas. Uh. Creo que esa es exclusiva suya. Cuando nos rodean tiene más fuerza. Ok. Te quito silos y me da igual. Nada tiene habilidades buenas en realidad. Bueno, más que Morgana. Pues eso sí que es verdad. Chiquillas, tengo un gato. Venir a acariciarme al gato. Y darme habilidades y cosas. Oh. Bien, estás aquí. Puedo sentir contigo a Neko Shogun con de caja. Neko Shogun mola, pero en este juego no es muy bueno. En otros creo que era un poco mejor. Siempre es una de las primeras fusiones múltiples que puedes hacer. Pero no es extremadamente útil. Ah, parece que realmente te estás pillando el truco a toda esta cosa del crecimiento. Sí, es que tomo vitaminas. ¿Qué ocurre, Justine? No es nada vital. Sin embargo... Presidiendo sobre el crecimiento de otro parece casi nostálgico de alguna forma. ¿Sientes lo mismo, Caroline? No se pensaba que la gente que hay siempre en la sala terciopelo está acostumbrada a esas cosas. ¿A qué te refieres? Nunca nos hemos ocupado de nadie de esta forma antes. No estás equivocada. Y aún así nuestro deber... De ayudarle en su rehabilitación aparte... Observar su crecimiento me parece familiar... De algo... Extrañamente. Eso no puede ser. El crecimiento del interno y su rehabilitación son exactamente la misma cosa. ¡Hey, inmate! Hey, interno, el crecimiento que estás consiguiendo de estas tareas te está ayudando con tu rehabilitación, ¿verdad? No sé a qué nos dedicamos aquí todavía, honestamente. No lo sé. Probablemente... A mí no me preguntes. A mí me dice que fusione cosas con cosas. Yo qué sé. Sí, no veo por qué no. Tal vez. Lo ve, Justine, son lo mismo. Eso no es algo que deberíamos juzgar por nuestra cuenta, sin embargo. De todas formas, Justine, no se te olvide nuestro trabajo. El deber que se nos ha entregado es todo... Sí, que se nos ha confiado es todo lo único que importa. No te preocupes, no pienses sobre nada más. Supongo que estás... En lo correcto. Supongo que vas a seguir preocupándote sobre esto hasta que el interno termine su rehabilitación, ¿eh, Justine? Mira lo que has hecho, interno. Conseguir en liarnos en tu destino. ¡Aj! ¿Ah? Podría ser... ¿Qué ocurre? Nada. Pero creo que estoy empezando a... Esperar, a ver, a anticiparme, a ver... Si el interno puede completar sus desafíos. Ya lo has oído. No nos decepciones, interno. Siento que el vínculo... Bla, bla, bla. ¡Guay! Nivel 6. Necesito hacer dos niveles más para que me den una recompensa más. Creo que a nivel 8 puedo llegar. O eso espero. No me piden mucho nivel aún. Ok, siguiente tarea. ¿Justine? Pero los dos últimos a ver cuándo los podemos completar. Oh, sí, esta es la segunda tarea que tienes que cumplir antes de conseguir tu desafío. Me gustaría que hicieras a la Chessis que sepa Tetraja. Solo tienes que hablar con nosotros una vez que la obtengas. Seremos capaces de verlo y tal. Voy a guardar por, ya digo, si las moscas que antes la fastidié y podría volver a ocurrir. La Chessis con Tetraja. Tengo que utilizar la piedra de las narices otra vez, que esta vez la fusioné. Bueno, da igual. No cuesta mucho sacarla. Esta es complicada. Uff, a ver. Tenemos que utilizar a Klozo con la piedra. O tenemos que hacer toda una ronda de utilizar a Lamia. Que Lamia tiene mucho más nivel del que debería y eso es malo. Con Sandman para hacer a Principality. Principality con Yaxini. Para hacer a Menouzume. Y a Menouzumi con Isis. Que Isis es otra de las que he utilizado y tendrá más nivel del que debería. Para hacer a la Chessis. Son muchas posibilidades de fallo. O utilizar a Klozo con la piedra de la tontuna esa. Veamos a ver si se puede. No he guardado, ¿verdad? Es importante. Vamos para allá. Parece que no sé qué me estás diciendo ya. Sí, deseo que me metas en la cárcel muchísimo. Y si puedes encadenarme a la cama, casi mejor. Pero eso ya en otro momento. Primero. Igor, ¿tengo a Klozo? Bien. El problema es que ¿sabéis qué nivel necesito? 27. Para prenderte traja. Vaya por Dios. No te utilicé, ¿verdad? Aunque tienes muchas habilidades. Tienes que ser resultado de alguna fusión tú. ¿No tengo la Arcana de la Fortuna? Sí, la Arcana de la Fortuna es la tipa esta que me estafó 100.000 yenes. Que no se me va a olvidar ni la vida. Así que el caso es que a lo mejor tengo que fusionarte. Es fácil hacer la fusión. Silky con Pixie. Lo más barato del mundo. Porfa, no me falles. Klozo. Gracias a Dios. Y vas a subir a conseguir tetraja. Maravilloso. Y a perder... Y patra, por ejemplo. ¿Por qué no? Fantástico. Lástima que en realidad esto al compendio no me interesaría meterlo porque no tiene una mierda de habilidades. Pero tampoco voy a usar esta persona a estas alturas. No nos vamos a engañar. Registro todas en el compendio. No pasa nada. Porque tengo nuevas fusiones que deberán ser registradas. Tetraja. Estupendísimo. Y ahora, si saco la piedra esta de la esconce... Lo que quiera significar que nunca me acuerdo. De nivel 20. No me falles la fusión, que esta persona nunca quiere fusionarse bien por algún motivo. Tú no eres la Chessis. ¿Me puedes explicar por qué tú no eres la Chessis? ¿Por qué? Cuando quiero fusionar a alguien con la piedra esta, nunca me da el resultado que se supone que me tiene que dar. Porque en la guía perfectamente me pone, porque esto haceselo de casualidad es siempre muy complicado. Me dice, Klozo más la piedra del desconce esta. Y tengo a Klozo con nivel 27, el nivel mínimo para que aprenda la habilidad. Y la piedra tiene nivel 20, que es el único nivel que puede tener. No entiendo por qué. ¿Sabéis por qué? Por alguna habilidad de algún enlace social. Las fusiones creo que tienen más nivel. Eso es malo. Esto es un fastidio grande. Me puede fastidiar toda la ruta para llegar a las personas que necesito. Pero mucho, mucho. No sé quién me ha podido dar esta habilidad. Pero me fastidia. Ah, no, tienes nivel 28. Tienes un nivel de más. Pero vamos, un nivel de más no es nivel, ni es nada. Hay que seguir el otro camino. Espero que esta ruta de fusiones funcione. ¿Quién me ha podido dar una habilidad que me haga que las fusiones sean distintas a lo que tienen que ser? Ojalá se pudiera desactivar. Estos son los puestos que has caminado. Lamia con Shadman. Y por supuesto no me ponen el nivel. Empres con Mago. Tengo a Shadman. Tengo a Lamia. Empres. Tengo a Lamia sin duda. Lamia tiene mucho más nivel del que debería tener. Y eso es muy malo. Shadman, sin embargo, no tiene nada especial. Principality sí que puedo hacerlo, vale. Me da un poco de miedo por ahí, pero vale. Sigamos la ruta normal, la ruta larga para hacer esta persona. Y tiene que aprender... Tetraja. Que no se me olvide. Ya tienes tetraja. Principality siempre tiene tetraja. No me hace falta fusionarla. Porque ya he tenido a Principality. Bueno, ¿qué más da? Principality y Jack Sin. Necesito fusionar ahora para hacer a Amenousume con tetraja. Vale, vamos a ver si esta forma lo podemos hacer. Pero esta fusión ha sido un poco inútil, pero bueno. Ha sido ya gastar por gastar. Si eso, puedo volver atrás en el tiempo y que no ocurra, pero vamos. Luego me falta el dinero. Ya veremos. Siguiente. Sacar de aquí a... Yax... Yaxini me suena haberla tenido de Empres. Yaxini, aquí estás. Ven con Papi una vez más. Y ahora a ver si no se fastidia la fusión, porque por algún motivo me están saliendo mejores fusiones de las que deberían. Amenousume. Bien. Todavía no se ha fastidiado o no se ha roto esto de alguna forma. Hola, ¿tú otra vez? Tuve que hacerte ya. Pero no fue con tetraja. Fue con evadir psíquico. Si me hubiera dado cuenta, podía haber hecho... Podría haber matado dos pájaros de un tiro. ¿No te tengo en el inventario de las personas ahora mismo? Creo que la usé para alguna fusión que no tenía que haber hecho. Ya tienes esta persona contigo. Fantástico. Acabo de hacer dos fusiones para nada. Dime que tienes la habilidad que me hace falta. No. Vamos a fusionarte con alguien. ¿Con quién quieres fusionarte? Con... Okuni no sé cuántos para hacer la legión que no tengo. Y Yamata no Orochi va a ser demasiado, no me van a dejar hacerla. O queremos librarnos de Neko Shogun que también va a estar aquí haciendo bulto. Pues efectivamente... Hacemos una mitama. Y vas a aprender... Madín, Karin. Y puñetazo ridículo. Y... No tienes nada realmente bueno. Venga, y revivir y... Y de caja. Fantástico. Esta fusión me está dando más problemas que nada. Soy Aramitama. Bla, bla, bla. Vuelvete loco. La ferocidad es algo que no me acuerdo que ha dicho porque lo he pasado muy rápido. Pero sería súper relevante probablemente. Sí, ¿por qué no? Y más furia, más furia, nada. Furia. Vale. Y ahora podemos sacar... A nada, porque ya tengo la gente para hacer las fusiones. ¡Amenouzume! Por favor, puedes aprender... Si lo llego a saber, podía haber hecho las dos fusiones, esas de una. Podía haber hecho que aprendiera tetraja y esquivar y el Sai Boost. Salvo que la fusión anterior no me llevara a que pudiera aprender tetraja de ninguna forma. Una lástima. Makouga, no viene mal. Marahion, tampoco veo por qué no. Y... Maeha, venga. Tetraja tiene, así que tetraja tiene. Y ahora, el paso de verdad que teníamos que seguir para hacer a la Chesis es esta persona, Amenouzume, con Isis. E Isis la hemos utilizado bastante. Por lo tanto, tendrá más nivel del normal. Y eso no siempre es bueno. Mucho riesgo tiene esta fusión. No subas más de nivel, por Dios, no me hace falta. La gracia divina. Sí, por... Macío, no sé qué hace aquí aún. Fuera. Y esto fuera también. Vale. Esta va a ser la buena. Ahora juntamos. Tenemos que sacar a Isis, eso sí es cierto. Que por nivel debería estar... Más bajo de aquí, un poco, pero no mucho. Isis tiene que estar a estas alturas. ¿Dónde está Isis? Aquí estás. Vale. Qué estrés para fusionar estas cosas, por amor de Dios. ¡La Chesis! No me lo puedo creer, ha funcionado. Vale. Santa madre de Dios. Ah, tú no estabas mal. ¿No te tenía? Va, da igual. ¿No te he llegado a tener nunca la Chesis? Yo creo que te tengo. Sí, a la Chesis la he llegado a tener. Pero claro, sin esa habilidad. ¿Necesitas esto realmente? Pues me lo habéis pedido vosotras, así que vosotras sabréis. Te traja. Y entonces te ponemos... Venga, Makouka... Creo que voy a descartar los resultados de fusión que acabo de hacer porque no estoy haciendo nada más que tonterías. Con... Sí, esto mismo y esto mismo. Lo importante es que tengas este traja. Pero estas fusiones están siendo un poco tontunas por haberme esperado tanto, así que ya sabéis. A lo mejor, la filosofía de no hagáis para hoy lo que podéis dejar para mañana no siempre funciona. En otras circunstancias normalmente sí. Siempre mola dejar las cosas para luego, pero luego pasa esto. Que te fastidien alguna habilidad que me ha tenido que dar algún aliado, supongo, para hacer mejores fusiones. En esta ocasión me está fastidiando. Growth 2 no le importa a nadie. Maravilloso. La Chesis, santa madre de Dios, ¿qué haces aquí a estas alturas? Chiquillas, me la estáis liando parda con tanta fusión. Por Dios, qué exigencias. Veo que has traído la Chesis con tetraja, sí, me ha costado un puñado. Parece que estás pillando esto. Nada, te lo habrá escribido la chiquilla esta. Bueno, esa es otra tarea conseguida. Por Dios, estoy sudando a la gota gorda. Muy bien, vámonos a la siguiente tarea antes de que las cosas se pongan mal como la última vez. No, se han puesto fatal. Santa madre de Dios, qué estrés de hacer a la persona esta. Ninguna pregunta difícil, Justine, solamente dale a la siguiente tarea. Entendido. ¿Ah? ¿Qué te pasa? Usualmente no eres tan cooperadora. No cooperas tanto. No estás tan cooperativa. No tengo intención de abandonar mi tarea. Pero me gustaría saber la verdad, me gustaría descubrir la verdad detrás de esta situación. Después de todo, poseemos una lista misteriosa que parece que ha adivinado cómo van a suceder las cosas. De eso nada. La que puso ahí lo de la Chesis podría arder en el infierno en lo que a mí respecta. O él. ¿Habéis sido alguna de vosotras dos? O el de las narices. Me lo tomo mal. ¿Quién lo escribió? ¿Por qué reconozco la letra? O sea, ¿quién estás por qué observarle crecer, mejorar? Se siente nostálgico. Y aparte de eso, ¿cuál fue la auténtica intención de su creador? He dicho que no preguntas difíciles. Para ser honesta, he llegado a una hipótesis. ¿Qué? ¿Sabes la respuesta? Controlamos el poder del interno a través de muchas arcanas, las cuales simbolizan la naturaleza mística de este mundo. A decir verdad, el encuentro que compartimos con él se representa por la arcana de la fuerza. La fuerza representa un gran poder, una voluntad poderosa, divina, fuerte. Y el despertar de lo desconocido. A mí sí me parece que está bien eso, sí. Caroline, en nuestras interacciones el interno ha sido el único que ha despertado algo dentro suyo. Tal vez ahí está la respuesta. Oye, menos charla que tenemos que hacer el siguiente nivel, venga. ¿Qué se supone que significa eso? Ah, maldita sea, ¿por qué me siento tan rara? ¿Habéis terminado? ¿Me dais la recompensa ya? ¿O puntos suspensivos? Esto no va a terminar nunca. Por Dios. Me va a costar hacer esto todo del tirón. Muchísimo. Pero bueno, me dais las cosas estas. Chao. Cállate, interno. No puede ser que estamos en medio de algo. Ya te lo hemos contado. Son tres tareas que tienes que hacer antes de tu siguiente recompensa. Aunque este siguiente desafío va a ser el octavo. No quedan muchos en la lista. Has llegado hasta aquí, interno. Espero que llegues hasta el final. Si lo haces, la respuesta seguro que se vuelve clara. Esto va a ser mucho más tiempo de fusiones de lo que me esperaba. No esperaba que hubiéramos tenido el problema este de que las fusiones no iban a salir lo que tiene que salir la mitad de las veces. Y, ah... Eres más que solamente un... Cualquiera. Un perico de los palotes al azar para nosotras ahora. Yo solamente he fusionado cosas. No sé qué existencialismos estáis aquí descubriendo por ello. Eres el único que puede encontrar la respuesta que buscamos. ¿Lo entiendes, interno? Siento que hay vínculo con Caroline y Justine... ...aumentado. También podéis pensar en vuestras cosas cuando yo no esté aquí, ¿sabéis? Que llevo varios meses sin venir. Pero si me dais ventaja, os gusta azarme. Ok, siguiente. Tienes que traernos una persona más antes de que consigas otra recompensa. Y es... Impronunciable con Masukunda. Ahora te daremos tu siguiente tarea. Queremos que hagas un KH impronunciable con la habilidad Masukunda. ¿Lo entiendes, no? Lo repitas. Te estás mofando de mí ya a estas alturas. Como se llame con Masukunda. Fantástico. Creo que tenía esa persona. ¿No era el de los múltiples brazos que estaban rezando por su vida pidiendo ser sacrificado hace poco? A lo mejor no lo tenía que haber sacrificado. Veamos si está en el compendio. Perdona. No. Sí, sí, no. Busca, busca, busca. Busca a la persona. Yo te la encuentro enseguida. Voy a guardar antes de nada, pero ya que estoy, compruebo si tengo a esa persona. O la tuve. Eka no sé cuántos. A lo mejor he confundido el nombre. Eka Toncheres. Efectivamente, lo te lo iba a decir yo. Mira, lo es el de los brazos. ¿Será posible? Tiene que tener Masukunda. Y efectivamente no tiene Masukunda el que yo tuve. Mira lo que sexy. Atractivo. Ya empezamos. Por eso pensaba que solamente podía llegar a este nivel. Unicornio con Lilim. Vale, en principio es fácil. La fusión no sé si va a salir, así que vamos a guardar antes de nada. Tengo que... Voy a tener que guardar en cada paso. Porque nos arriesgamos a saber que salga por ahí. Si ya el pobrecito bastante tiene con lo suyo, encima puede que la fusión no falle. Tienes una carta de Masukunda. No hace falta. Puedo fusionar a Unicornio con Lilim. No es gran cosa. Pero debería mirar qué cartas tengo. Porque a lo mejor me podrían salvar de un apuro. Quién sabe. ¿Huecos de personas? Dos huecos de personas. Justo y necesario. ¿Qué necesito? Dime que la fusión no va a fallar. Aunque a un nivel tan alto supongo que no. Lilim de la Arcana del Demonio debería ser. Aunque estoy buscando... Lilim. Aquí te tengo. Has subido de nivel pero tienes Masukunda. O Masukuka. ¿Cuál es la que necesito? Masukunda. Vale. Y Unicornio. El Unicornio es de la Arcana del Padrastro Este. De la figura paternalilla. Nivel 25. Perdón. Fénix. No. ¿Qué haces? Tú no eres un Unicornio. Unicornio. Aquí arriba. Confusión. Vale. Ahora sí. Fusióname cosas. Tú y tú. Hombre. Me hacéis al... ¿Cómo es posible que juntando un Unicornio con el demonio esta consigamos a esto de aquí? Por favor. Normal que haya salido así deforme. Masukunda. ¿Verdad? ¿Es la habilidad? Sí. Definitivamente. Ok. No poner otra sin querer. ¿Y te puedo poner bufula con freeze boost? No. Esto es para que tenga más probabilidad de congelar, no de hacer más daño. Pues... Son... Tú... Y Dekunda. Para que cunda más la confusión entre Masukunda y Dekunda. Nunca sepamos realmente cuál es la que hace falta. Masukunda. Vale. Tengo a la cosa de hacer. Míralo qué bonito. Si es que dan ganas de abrazarle. Múltiples veces con tantos brazos. Estas cien manos que han emergido victoriosas en tanta variedad de guerras. Están dentro de tu máscara ya, pero seguro que no te pasa nada. No parece que sea cómodo tener tantos brazos. Muy bien. Eka-ton-chen-en-e-cho ha conseguido niveles. Bien por ti. Supongo. Ya tengo al engendro que me habéis mandado, pero... ¿Os gustan unas cosas más raras, por amor de Dios, la infancia de hoy en día? ¿Qué es eso, interno? ¿Tienes que ver tu tarea? Veo que has traído a Eka-ton-re-con Masukunda. Efectivamente. Has conseguido hacer las tres tareas. Y... Ni siquiera has intentado rendirte una sola vez. No está mal ya, pero... Joder, qué tarea, por Dios. Y las dos últimas... Ya ni idea. Pero también van a tener su cosa. No quedan muchas tareas. Puede que te estés acercando a descubrir la meta que hay detrás de esta lista. Sabes que gracias a ti en realidad empiezo a anticiparme a ver qué ocurre. Sí, a esperar, a ver. Tu actitud ha cambiado considerablemente, Caroline. Veo ahora que... La máscara que llevas durante el ritual de la fusión no es más que una fachada. ¿Qué? Tal vez en tu corazón has... Esperabas... A los días en los que el interno vendría a fusionar personas específicas. Sí, pues se ha tenido que esperar varios meses para que venga de repente y lo haga todo de una. Eso no es cierto. ¿Y qué de ti, Justine? Has estado muy habladora últimamente. Me supongo que tienes razón. Nunca te había oído reírte antes, Justine. Ambas hemos cambiado mucho recientemente, todo de una al mismo día, pero sí. Tal vez mi hipótesis sea cierta después de todo. Hemos pensado que si fuéramos a completar... Que si... Fuéramos a completar la lista... Haríamos salir a la luz la intención de su creador. Hemos vigilado al interno... Mientras tanto, considerando los cambios que han empezado a aparecer en él... Todavía no hemos terminado esta cosa, porque estáis actuando como si fuera a terminar esto ya. Sin embargo, solamente podemos decir que el interno es el que... ¿Realmente podemos decir que solamente es el interno el que ha cambiado? ¿Esto no es lo mismo que ya hablaste en otra de los enlaces anteriores? El completar estas tareas también ha tenido un gran impacto en mi conciencia y en mi memoria. Mis recuerdos. No, pues, ¿estás intentando decir que la lista... No se suponía que tenía que cambiar al interno, pero a nosotras? No tengo pruebas de eso. Sin embargo, si esta lista representa la voluntad de nuestro maestro... ¿Por qué? Depende de nosotras. Y no de él. Esto tiene que ser alguna especie de broma. ¿Me está diciendo que alguien la hizo para poder cambiarnos? ¿Pero por qué? ¿Estáis bien ahí? ¿Puedo tener la recompensa? O puntos suspensivos. Esto se supone que tienes que hacerlo de forma escalonada y tiene más sentido que de repente les cambie la personalidad, pero... Eh, de nivel 3 a nivel 8 en un momento no pasa nada. Normal que el progreso ha sido tan rápido que se les ha quedado la cabeza dando vueltas y no saben dónde están. Es lo que ocurre. Oye, dárme las cosas. Que no trabajamos de gratis. De hecho, me estoy gastando bastantes cuartos para hacer las fusiones. Ah, ¿qué ocurre? ¿Puedo oír una voz en mi cabeza? No, soy yo. Darme la recompensa. De verdad, no me ignoréis. Espera, reconozco esta voz. Sí, soy yo. Recompensas... No. Me están ignorando y no saben cómo. ¡Caroline! ¿Qué ocurre? Estáis actuando de forma bastante anormal. ¿Os preocupa algo? Sí, que de repente está haciendo fusiones. No sabemos por qué. Pensábamos que lo había dejado ya. Nos hacéis culpas, maestro. ¿Está siendo el interno un sujeto tan horrible para vosotras? No, la culpa no es suya. Si tienes que echarle la culpa a alguien, que sea nosotras. Caroline. Muy bien, continuar con su rehabilitación. Nuestras más sinceras disculpas por este momento de... Falta de compostura. Ahora. Ya que has completado las tres tareas que te hemos impuesto, aquí está tu siguiente recompensa. Te damos permiso para utilizar la celda de aislamiento especial. La utilizas como una celda de aislamiento normal. Pero es muchísimo más fuerte. ¿Cómo es de fuerte exactamente? ¿Cómo es exactamente de fuerte? Porque la persona... ¿Y por qué es fuerte exactamente? Porque la persona que metas ahí dentro aprenderá una técnica de resistencia mejor. Vale. No la uso casi nunca. Vale. Esperemos que utilicen nuestros servicios, que los pongas a buen uso. Siento que el vínculo... Blah, blah, blah. Nos hemos hinchado a vínculo hoy. Puedes marginar más todavía a las personas. Guay. Supongo que hemos cambiado. Eso está claro. Fuerza. La onceava arcana. La décimo primera incluso. Disculpas. La que... Casi corta por la mitad a las mayores 22. Las arcanas mayores. Las importantes. Las guays. Porque se supone que había más, pero no me acuerdo. El despertar de lo desconocido. Una mujer solitaria... Enfrentándose tranquilamente o calmadamente a un león. Claro. Y vamos a asignar al interno su siguiente tarea antes de que discutamos esto más. Si esta lista va a cambiarnos, ese cambio debe ser importante. Está bien. Muy bien, interno, tu siguiente tarea. Veamos si la puedo hacer o no. Oh, y tu siguiente recompensa va a ser increíble. Así que tienes que hacer dos tareas. Llegar a nivel 10 para conseguirla. Según esta... De esa forma, estas dos siguientes van a ser las más difíciles que te has enfrentado hasta este punto. Uf, ya veremos. Puede que no tenga nivel para hacerla. No tengo muchísimo nivel. Y la última ya era nivel 42. A la siguiente tarea antes del siguiente recompensa, sí. Tienes que hacer a bugs... Con... Samare... Samarekarma... Samarekarma. Creo que eso es revivir con toda la vida, ¿verdad? Estaremos esperándote. Así que no te rindas solo porque es difícil. Uf, veamos. Necesitamos a Jairiti. No tenía ya Jairiti. Que aprendes a Marekarma a nivel 41. Y fusionarla con Pixie... Y Pisaca. Porque es una triple. La clave va a ser si tengo a Jairiti. Primero, antes de nada, ya que hemos recibido la recompensa, vamos a guardar tranquilamente. Y comprobar si tengo a esa persona o no. Si la tengo, a ver si conseguí que llegara a ese nivel y tiene esa habilidad. Que es probable porque me quiere sonar el nombre. Entonces hacer la fusión triple y entonces podemos hacer el... Siempre que tenga suficiente nivel para Bugs. Que no me acuerdo qué nivel tiene. Y si no, lo tendremos que dejar aquí porque no podré avanzar más. Pero puedo comprobar las fusiones múltiples si puedo hacer esta fusión o no todavía. Bugs. Debería estar en fusiones múltiples. 49. Sí que puedo hacerla. Hay que comprobar Jairiti. ¿Qué ocurre con ella? Bien, Jairiti. Te tengo y tienes revivir con toda la vida. Jairiti creo que es nivel 40. 40. Y aprendes a Marekram, como no puede ser de otra forma, a nivel 41. Ahí está, Marekram. A ti te fusioné. Puede que hoy. Vaya. Y la arcana de Empres no la tengo. Pues aquí hemos terminado. De hecho, ¿no estás en mi inventario de personas ahora mismo? Mierda, voy a salir del todo. Da igual. La acabas de fusionar, pero no sé si la he vuelto a fusionar con alguien más o no. Bueno, el caso es que tengo que sacarla y subir un nivel con ella. Jairiti. Me temo que no la tenemos aquí. Problema. ¿No puedes darle a otra persona para darle más nivel? Creo que sí, eso es cierto. Podemos hacer un sacrificio. ¿A quién? Probablemente a este. Está sufriendo. Es que miraré la cara. Pero... Tengo que sacarla del compendio, me temo. Y a las otras dos. A Noobis también me sobra. Puedo sacrificar a Noobis, tal vez. Vale. Se puede hacer. Se puede hacer. Gastándonos más dinero todavía. Pero no se puede tener dinero en este juego. Está claro. Está demostrado. Con Gallows sube Kai Seguro ya, pero... ¿Gallows es lo de sacrificar o cuál era lo de sacrificar? Con sacrificio lo hacemos. Se puede hacer. Necesito a Jairiti y otras dos personas más, así que necesito más huecos. Pero en principio vamos a hacer una cosa cada vez. Volvamos a por Jairiti. Jairiti, ven conmigo. 16.000 yenes. Mira cómo empieza a bajar. Ya tenemos 150.000. Hemos gastado la mitad de lo que hemos venido aquí a hacer las fusiones con esta tontuna. A Noobis te hace falta para el nivel 10. Es cierto. Tenéis toda la razón porque la última fusión te pide a todas las personas relacionadas. Horus, Isis, Anubis, Zototh, que es el monete. Al monete le echo de menos. El monete molaba. Y Horus. O sea que la última fusión va a ser de las chunguillas. ¿He sacado a Jairiti ya? No me he dado cuenta por la discusión. Sí, la he sacado. Vale. Esto... Galous. Jairiti. Vas a recibir... Tal vez... Aramitama. ¿A quién le importa Aramitama? ¿A quién le importa Aramitama? Yo creo que a nadie le importa Aramitama. Aramitama. ¿Subes de nivel? No subes de nivel. Consigues 6.000 de experiencia. Honestamente. Me da igual. El sacrificio lo vamos a hacer también. Porque no me hace falta Aramitama para absolutamente nada. Y luego puedo fusionar. Y gano un hueco. Y no hemos visto esto nunca, yo creo. Sacrificarme al bicho ese. Ah, sí. No, creo que sí que lo vimos. El ahorcado. Buen ahorcado. Tú consigue nivel. Por Dios. Parece que el sacrificio ha sido un éxito. Etcétera, etcétera. Y ha heredado de caja. Bien por ti, supongo. Ahora. Solo puedes sacrificar una vez. Eso es cierto. No me acordaba. Barra no lo sabía. Así que carguemos partida porque me encanta fastidiarla. Me apasiona, vamos. No guardes. Que te estoy viendo. Sistema. Cargar. Al final la voy a acabar fastidiando irremediablemente alguna, ya verás. Y sacrificamos una persona mejor. Estúpida era mitama. No vale para nada. Ni para sacrificarse sirve. Menos mal que no me piden esta vez ninguna fusión de las mitamas. Porque no recuerdo haber creado ninguna mitama por accidente durante el juego. Que siempre está la típica fusión de fusionar todas las cuatro o cinco mitamas. No sé cuántas son. Pero en este caso no, gracias a Dios. Aunque la fusión número 10 sigue siendo exageradamente difícil. Por cierto, ¿cuál es la fusión número 10? Porque es... Seth. Nivel 51. Qué casualidad. Ah, solo pide cuatro personas, no cinco. Menos mal. Se puede hacer. He tenido a todas esas personas en mi inventario. Creo. No estoy seguro si Horus lo he tenido o no. Pero puede que completemos todas. Justo. Con nivel 51. Casualidad. Oh, conspiración del gobierno. Una de dos. Pero el caso es que tenemos que sacrificar muchas personas. Y sacarlas del compendio incluso también. Pensaba que solamente podríamos llegar al 8, pero mira. Podemos llegar hasta el 10. Con un poco de bastante suerte y haciendo sacrificios ridículos. Y gastando mucho, mucho dinero. Sacrifiquemos a... Ti. Tampoco. Una vez y media. No llega a 14.000 de todas formas. 9.000 prácticamente más la mitad son 4.500 más. Nos quedamos por los pelos en no subir al siguiente nivel. Si sacrifico a Dakini. ¿Quién es Dakini? Ah, no, Dios. Con lo que me ha costado crearte, por favor. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. ¿Sabéis qué podemos hacer? Otro vídeo de fusiones más. Efectivamente no. Lo que voy a poder hacer es cortar aquí el live stream y farmear con Hariti. Subir de nivel. Directamente enfrentarme con peleas. Pero ahora. Eso no lo voy a hacer hoy. Vamos. Ni jarto cuerva. Porque vamos a tardar bastante rato. Que quieras que no. Subir un nivel ya cuesta. A nivel 40. Así que tendré que entrar en alguna pelea. Farmear un poco más. Que nunca está. Además así recupero algo de mi dinero. Que ya está empezando a doler. Y librarme de las personas por ahí que me sobren. Y ya está. Así que. Y solamente. Por. Venganza personal. Voy a sacrificar a Ara Mitama de todas formas. Muere. Y utilizo a Hariti. Para farmear. Y la subo de nivel 41. Y el próximo live stream. Empezamos haciendo esas dos fusiones que faltan. Y ya está. Y continuamos ya con la historia de verdad. Pero hay que hacer esas dos fusiones. Definitivamente. Y llegamos a nivel 10. Y además me libro de Ara Mitama. Chúpate esa Ara Mitama. Nada. Lo dejamos aquí. Cortando un poquito el rollo. Y no podiendo llegar a nivel 10. Pero la semana que viene. Tendremos el nivel 10. Ya. Completado. No completado. Lo terminaremos de hacer. Y hemos hecho como una hora de fusiones a lo tonto. Si es que al final tenía que ocurrir. Y el enlace social. Terminado. Por fin. Así que para la semana que viene. Más fusiones. No. Si sabéis que os encanta hacer fusiones por hacer. A mí me encanta particularmente. Así que a todo el mundo le debe gustar también. Nada. Nos vemos. A punto de hacer el enlace social de las chiquillas. Todo de una. Pero tendrá que ser de dos veces. Pero bueno. Ha costado. Pero se puede hacer. Nos vemos la semana que viene. Con más persona. Así que eso. Nos vemos entonces. Adiós. 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 Adiós.